Una de la tarde con ocho minutos. Iniciamos esta segunda hora informativa de la rotativa del aire en RPP, la voz de todo el Perú, con información en directo que nos trae Fiorella Ramírez. La policía realiza una campaña para evitar, escúchenlo bien, evitar que comerciantes de Gamarra accedan al préstamo gota a gota. Fiorella. Buenas tardes, Joana, directo en directo. El Emporio Comercial de Gamarra es uno de los lugares, como también mercados, pequeños mercados, es uno de los lugares donde las personas que ofrecen este préstamo informal del gota a gota es bastante concurrido, porque ofrecen este tipo de préstamos que son informales y que en muchos casos termina en extorsión. Y por eso se está realizando una campaña informativa, justamente en esta zona comercial, porque se han registrado algunos casos en esta zona. Y para que nos brinde más detalles sobre la incidencia de estos casos, nos encontramos con el jefe de la División de Investigación de Robos de la DIRINCRI, el coronel Marco Conde, quien está brindando declaraciones. Escuchemos. Todos tus videos, todas tus fotografías, con las cuales ellos se van a aprovechar y poder extorsionarte, coaccionarte y presionarte. Coronel, estamos en directo para RPP Noticias. Quisiéramos saber también la incidencia de los robos y hurtos en la capital. Es decir, esto ha aumentado, se ha reducido, de acuerdo a las cifras que maneja la policía. Buenas tardes. La División de Investigación de Robos maneja cifras en base a 20 OIT, o sea, a 99 mil soles. Sin embargo, estamos trabajando los delitos menores también, porque capturamos día a día bandas criminales dedicadas a cometer los raqueteos, extorsiones, a los que dedican al gota a gota. Estamos trabajando todas las divisiones de investigación de la DIRINCRI y las divisiones de prevención para tratar de reducir estas bandas criminales. ¿Cuál es la tendencia, en todo caso, de los robos en la capital? Es decir, ¿ha aumentado, se ha reducido, se mantiene? En estos momentos, la tendencia de los asaltos se mantiene por cuanto venimos capturando diversas bandas criminales. ¿Con el apoyo de quién? Del ciudadano. ¿Por qué? Porque hacen la denuncia correspondiente o nos comunican sobre eventos criminales. La policía atiende la denuncia y logra capturarlos. Gracias a las informaciones y denuncias de muchos ciudadanos que han perdido el temor de denunciar a estos gota a gota, hemos capturado más de 15 bandas criminales en el mes de abril ya. ¿Se sabe alguna cifra de este año, por ejemplo, de incidencia delictiva, de robos quizás? No manejo la cifra en estos momentos. ¿Son las distritos con mayor incidencia? No manejo en estos momentos lo que es la estadística o la incidencia delictiva, por cuanto hemos venido a una campaña del gota a gota. En el caso del gota a gota, aquí en Gamarra, ¿cuántos casos se han registrado o denuncias, tal vez? Denuncias aquí de personas naturales o emprendedores, no tenemos ninguna todavía de acá de Gamarra. Sin embargo, hemos recibido en el mes de abril la división de descuentos y extorsiones con 40 denuncias por el caso del gota a gota, pero por aplicativo. ¿En qué consiste? ¿Por aplicativo? Es una forma del préstamo gota a gota, en el cual cuando uno tiene una necesidad económica, busca, accede a un aplicativo que es préstamo fácil, lo descarga en el celular. Hay más de 40 o 50 aplicativos que pueden descargar para acceder a préstamo fácil, rápido, sin garante y sin aval. ¿Aquellos aplicativos se le preguntan sobre los aplicativos? Estos aplicativos uno ingresa, uno llena un formulario online en el cual autoriza a que accedan a sus contactos, a sus fotografías y a sus videos. Cuando uno accede a esto, le está dando todos los insumos al delincuente para que puedan extorsionarlo y coaccionarlo. ¿Qué nombre tiene esta aplicación? Se le pregunta sobre las personas detenidas en relación al caso de estos. Hemos detenido en el mes de abril más de 15 bandas criminales, más de 60 ciudadanos extranjeros, entre ciudadanos colombianos y venezolanos capturados, y más del 50% se encuentran con prisión preventiva. ¿Qué quiere decir? Que el juzgado de investigación preparatoria ha dispuesto su internamiento a un penal. Con esto quiere decir que las investigaciones han sido sostenidas, como en el caso de San Juan del Urigancho, que logramos incaudar 5 cuadernos, los cuales fueron sometidos a la pericia contable, y se estableció que en el año 2021 y 2022 habían cobrado más, un aproximado de 10 millones de soles. Ya que menciona el distrito de San Juan del Urigancho, se conoce el caso de un empresario que se dedica al rubro de la cebichería que ha sido secuestrado. ¿Se tiene información ya de quiénes serían estas personas que lo han secuestrado? ¿Algún dato adicional? ¿Cómo va el caso? Las investigaciones con relación a este secuestro lo viene realizando la División de Secuestros y Extorsiones con el Ministerio Público de manera reservada, porque está en peligro la vida de un ciudadano. Ya no se le puede perdonar la información alguna, ya la división encargada se encargará de comunicar sobre las investigaciones. Muchas gracias. Entonces han sido declaraciones del jefe de la División de Investigación de Robos, el coronel Marco Conde, quien ha señalado que además de tener denuncias o casos de extorsión, también se suman los casos de estos, el tema del gota a gota, también a través de aplicativos, que son cerca de 40 denuncias que han recibido durante el mes de abril, directo, en directo, RPP Noticias. Gracias, Fidela Ramírez, por la información. Importante sensibilización, porque estos préstamos gratis, que aparecen de pronto, ¿no?, sin muchos trámites, bajos intereses, terminan siendo un, a ver, un puente para que los extorsionen, les pidan grandes cantidades de dinero, les quiten incluso electrodomésticos y más, porque los reportes son bastante altos con relación a los casos de extorsión y bandas que hay detrás de ellos con estos supuestos préstamos, o la fachada, que son los préstamos gota a gota. 1 con 14, nos vamos a una nueva pausa en la rotativa del aire.